Hechizo en manos del amor Te conocí, ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo vivir Nada más pienso en ti, cada minuto que vivo, estoy loco por ti, porque me enamoré Cuando te conocí, a una estrella fugaz que en el cielo bajo el secreto pedí Un deseo por ti, pa' que me dieras tu corazón y me quieras así, como te quiero yo Porque de ti me enamoré, me enamoré, me enamoré Porque eres mi primera vez, ya no puedo vivir Me deseo hasta amarte y me quieras también, como te quiero yo Desde que te conocí, ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo vivir Nada más pienso en ti, cada minuto que vivo, estoy loco por ti, porque me enamoré Porque de ti me enamoré, me enamoré, me enamoré Porque eres mi primera vez, ya no puedo vivir, de deseos de amarte Y me quieras también, como te quiero yo Porque de ti me enamoré, me enamoré, me enamoré Porque eres mi primera vez, ya no puedo vivir, nada, nada me importa Moriría por ti, me enamoré de ti Moriría por ti, me enamoré de ti Moriría por ti, me enamoré de ti Eh, eh, eh A su vez vamos todos a compartir esta fiesta, esta linda fiesta Hey, 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 hey Así, así Hey, 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 hey Gitana Gitana mía Ahí va Conocí una linda gitana, de ella me enamoré De sus ojos, de su pelo, de su sonrisa Hey, hey, hey Quedaría por robarle un beso, esta dueña de mi corazón Gitana, mi gitana, me siento preso De esa linda gitana, estoy enamorado De esa linda gitana que me tiene hechizado De esa linda gitana, de ella como una rosa Y frente a todas las flores, tú eres la más hermosa Toma mi mano, dime la suerte Gitana mía, me va a quererte Estoy loco Por tus ojos, por tu pelo, por tu boca Baila, baila, mi gitana Conocí una linda gitana, de ella yo me enamoré De sus ojos, de su pelo, de su sonrisa Hey, hey Quedaría por robarle un beso, esta dueña de mi corazón Ay, gitana, mi gitana, me siento preso De esa linda gitana, estoy enamorado De esa linda gitana que me tiene hechizado Esa linda gitana, ella como una rosa De todas las flores, tú eres la más hermosa Toma mi mano, dime la suerte Gitana mía, me va a quererte Esa linda gitana, estoy enamorado De esa linda gitana que me tiene hechizado Esa linda gitana, ella como una rosa Entre todas las flores, tú eres la más hermosa Toma mi mano, dime la suerte Gitana mía, me va a quererte Toma mi mano, dime la suerte Gitana mía, me va a quererte Porque esto es un hechizo Para ti y para mí Hechizo Esta es mi mejor canción de amor Para ti Junto al mar, dibujaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y dejaré para ti la más hermosa Y dejaré para ti la más hermosa Junto al mar, bajaré en la arena, un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella, y bajaré para ti la más bella Y te regalaré alguna caracola, que se esconde en la espuma, donde rompe la ola Y te llevaré en mi barca a navegar, y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor, y te entregaré mi vida, mi corazón Junto al mar, bajaré en la arena, un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella, y bajaré para ti la más bella Y te llevaré en mi barca a navegar, y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor, y te entregaré mi vida, mi corazón Ay amor Y te regalaré alguna caracola, que se esconde en la espuma, donde romperá la ola Y te llevaré en mi barca a navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida, mi corazón Hay amor Y aquí llegó Hey, hey Aquel que va a conquistar tu corazón Hechizo Cupido, cupido, como hace mi corazón Cada vez que pasa frente a mi balcón Siento que la amo, siento que la quiero Cupido, cupido, muero por su amor Cupido, cupido, te lo pido por favor Prepara tu arco por amor de Dios Clávalo una flecha con mi nombre en ella Cupido en el centro de su corazón Clávalo una flecha Cupido, cupido Clávala en el centro de su corazón Clávalo una flecha Con mi nombre en ella Cupido, cupido Yo quiero su amor Clávalo una flecha Cupido, cupido Clávalo en el centro de su corazón Clávalo una flecha Con mi nombre en ella Cupido, cupido Yo quiero su amor Cumpido, Cumpido como hace mi corazón Cada vez que pasa frente a mi balcón Siento que la amo, siento que la quiero Cumpido, Cumpido, bueno por su amor Cumpido, Cumpido, te lo pido por favor Prepara tu arco por amor de Dios Clávale una flecha con mi nombre en ella Cumpido en el centro de su corazón Clávale una flecha Cumpido, Cumpido Clávale en el centro de su corazón Clávale una flecha Con mi nombre en ella Cumpido, Cumpido Yo quiero su amor Clávale una flecha Cumpido, Cumpido Clávale en el centro de su corazón Clávale una flecha Con mi nombre en ella Cumpido, Cumpido Yo quiero su amor Música ¡Hey! ¡Hey! ¡Hechizo! Música Te propongo que vivamos un romance ilegal Si te gusto y tú me gustas, no lo evitemos más Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Que suframos los dos, nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy, pero sin hablar de amor Te propongo que tengamos un romance ilegal ¡Hey! ¡Hechizo! Música Sabemos que no podemos querernos en libertad Nosotros llevamos cadenas, no nos podemos amar Pero el fuego que nos quema no podemos apagar Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Aunque suframos los dos, nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy, pero sin hablar de amor Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos, aunque suframos los dos, nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos, tú me das y yo te doy Pero sin hablar de amor Sin amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Si me quieres un poquito escríbeme. Si me quieres un poquito escríbeme. Si me extrañas un poquito llámame. Escríbeme. Dos palabras. 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 Si me quieres un poquito escríbeme Si me extrañas un poquito llámame Donde quiera que tú estés te encontraré Solo escríbeme que yo te buscaré Todavía te quiero, yo nunca te olvidé Mi amor, escríbeme Escríbeme una carta que solo diga amor, amor Amor, escríbeme Escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto por favor Amor, escríbeme Escríbeme una carta que solo diga amor, amor Amor, escríbeme Escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto por favor Amor, escríbeme Escríbeme una carta que solo diga amor, amor Amor, escríbeme Escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto por favor Amor, escríbeme Escríbeme una carta que solo diga amor, amor Amor, escríbeme Escríbeme dos palabras, pero hazlo pronto por favor Amor, escríbeme Cuando dile que la quieres, ya no sufres más así Háblale de lo que sientes, no te más que va a decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale Hace tiempo que ella espera que te decidas por fin Porque ella también te quiere, se lo tienes que decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido Y ya no seas más tímido como yo No llames por teléfono Dile frente a frente que la quieres Dile que la quieres Ya no sufres más así Háblale de lo que sientes, no te más que va a decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido Ella espera que le hables Para darte su cariño Anda y dile lo que sientes No te portes como un niño No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar y ahí en su tierra alejana llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar duro la tierra para cosechar Ay temporera tienes que luchar pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera que haya lejos Temporera un niño de quien espera Su madre es la temporera que vuelva pa' que le quieras Y esta canción es para que no te olvides de nosotros Porque somos... ¡El Chisó! Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar y ahí en su tierra alejana llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar duro la tierra para cosechar Ay temporera tienes que luchar pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera que haya lejos Temporera un niño de quien espera Su madre es la temporera que vuelva pa' que le quiera Junto a los tuyos Temporera que haya lejos Temporera un niño de quien espera Su madre es la temporera que vuelva pa' que le quiera Junto a los tuyos Temporera que haya lejos Temporera un niño de quien espera Su madre es la temporera que vuelva pa' que le quiera Y aunque tú no me creas por ti nunca lloraré No, no, no voy a llorar, no Voy a emborracharme para no llorar Voy a emborracharme para no llorar Por tu mal querer que me pago mal Por tu mal querer que me pago mal Amor traicionero te voy a olvidar Amor traicionero te voy a olvidar Con unas copas te voy a ahogar Con unas copas te voy a ahogar No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Triste es mi destino Por tu mal amor Triste es mi destino por tu mal amor Me dejas herido con mi dolor Me dejas herido con mi dolor Voy a emborracharme para no llorar Voy a emborracharme para no llorar Por tu mal querer que me pago mal Por tu mal querer que me pago mal No voy a llorar, no voy a llorar Déjame sin pasaje, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Si algo o lo otro por mi no piensas No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar Aquí llegó nuestro segundo regalo musical Para todos los que siembran sin cosechar ¿Sabes qué? ¡Reconócelo! Hace ya más de un mes que nació en el hospital Es igualito a ti cuando tenías tu edad La gente murmura, quien sepa lo que dice la mamá ¿Dónde estará el cobarde que la dejó abandonar? ¿Dónde estará el cobarde que la dejó abandonar? ¡Reconócelo! ¡Reconócelo! Porque es tuyo Tiene tus mismos ojos Saco su misma boca Y ese lunar que luces en la mejilla también lo tiene ¡Reconócelo! 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 Porque es tuyo Tiene tus mismos ojos ¡Oye! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Hace ya más de un mes que nació en el hospital Es igualito a ti cuando tenías tu edad Porque se es tu hijo y aunque lo niegues tú eres tu papá Porque él lleva tu sangre y él no es culpable de nada Porque él lleva tu sangre y él no es culpable de nada ¡Reconócelo! Porque es tuyo, tiene tus mismos ojos, sacó tu misma boca Y ese lunar que nos des en la mejilla también lo tiene ¡Reconócelo! 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 Porque es tuyo, tiene tus mismos ojos, sacó tu misma boca Y ese lunar que luces en la mejilla también lo tiene ¡Reconócelo! 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 Y ahora llegó para todo Chile La nueva sorpresa musical de este año 1997 Diomagre ¡Somos! ¡Hey, Chiso! Queriendo te desde lejos me tengo que conformar Suspirando por tus besos que nunca mío será Porque tienes sueños y te debo mirar Eres fruta prohibida que no debo probar Tan solo de lejos así he de quererte Maldita la suerte que a mí me tocó Un amor platónico Eres para mí Un amor platónico Que me hace sufrir Un amor platónico Fatal y lunático Loco pero romántico Eres mi amor platónico Queriendo te desde lejos me tengo que conformar Suspirando por tus besos que nunca mío será Porque tienes sueños y te debo mirar Eres fruta prohibida que no debo probar Tan solo de lejos así he de quererte Maldita la suerte que a mí me tocó Un amor platónico Eres para mí Un amor platónico Que me hace sufrir Un amor platónico Fatal y lunático Loco pero romántico Eres mi amor platónico Maldita la suerte que a mí me tocó Un amor platónico Un amor platónico Eres mi amor platónico Un amor platónico Que me hace sufrir Un amor platónico Fatal y lunático Loco pero romántico Eres mi amor platónico Porque nunca nadie te querrá igual que yo Ven, 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 ven ¡Hechizos! ¡Hechizos! Cada día que pasa me acuerdo de ti Nunca olvidaré cuánto te amaba Los bellos recuerdos que guardo de ti Viven en mi pecho enamorado Nadie te da querer como yo Aunque vayas de amor en amor Nadie te da querer como yo Nadie Nadie te da querer como yo Daría mi vida por saber de ti Si tan solo un poco me recuerdas Tal vez algún día te vuelva a encontrar Tal vez algún día te vuelva a encontrar Adiós, te voy a pedir que vuelvas Nadie te va a querer como yo Aunque vayas de amor en amor Nadie te va a querer como yo Nadie Nadie te va a querer como yo Nadie Nadie te va a querer como yo Aunque vayas de amor en amor Nadie 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 te va a querer como yo Nadie 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 te va a querer como yo Música Tú quieres verme llorar, tú quieres verme sufrir Y te ríes en mi cara y es que me muero porque sabes que te quiero Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar Tú quieres verme rogar un poquito de tu amor Tú crees que me dominas y me clavas cada espina cuando menos me lo espero Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar Y estás jugando conmigo, cual gato con su ratón Pa' devorarme de a poco y saborear mi dolor Te equivocaste conmigo, nunca me vas a humillar Hoy tú te ensañas conmigo, luego tendrás que pagar Y alguna vez lo pagarás Traicionera Música Tú quieres verme llorar, tú quieres verme sufrir Y te ríes en mi cara y te imaginas que me muero porque sabes que te quiero Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar Tú quieres verme rogar un poquito de tu amor Tú crees que me dominas y me clavas cada espina cuando menos me lo espero Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar Y estás jugando conmigo, cual gato con su ratón Pa' devorarme de a poco y saborear mi dolor Te equivocaste conmigo, nunca me vas a humillar Hoy tú te ensañas conmigo, hoy tú te ensañas conmigo, luego tendrás que pagar Música Y estás jugando conmigo, cual gato con su ratón Pa' devorarme de a poco y saborear mi dolor Te equivocaste conmigo, nunca me vas a humillar Hoy tú te ensañas conmigo, hoy tú te ensañas conmigo, luego tendrás que pagar Música Música